banda como están estamos aquí en el estudio donde nunca estudio con la guitarra ivan es yo y bueno que tiene vamos a hacerle un servicio el brazo principalmente lo que ya se nota que necesita un poco de mantenimiento está sucio las cuerdas me pidieron que se las dejará se los vamos a dejar vamos a hacer un ajuste a lo que son las pastillas vale un poco abajo el puente también hay que calibrarlo y las cuerdas bueno que tienen las cuerdas están como muy subidas esto debido a que nuestro brazo ya lo checamos está pandeado y conforme vamos calibrando el brazo también vamos a calibrar el puente para que las cuerdas queden a la altura que debe de ser entonces es lo que vamos a hacer bueno ya veremos el resultado estamos aquí con nuestra guitarra ivan es yo bueno que le hicimos ya le limpiamos su brazo hace rato que le estaba poniendo las cuerdas me reventé la primera se lo tuve que cambiar ya le calibramos el puente ya le hicimos un ajuste a las pastillas también y bueno creo que se alcanza a ver la diferencia de cómo había llegado la guitarra como ya está ahorita y en las cuerdas ya no están tan separadas más bien ya no están separadas de lo que es el brazo de hecho cuando se toca ya se nota la diferencia las pastillas estaban un poco abajo también y vamos a dar un ajuste y bueno ahorita vamos a hacer un banco de pruebas para que escuchen cómo quedó banda ya estamos aquí en el banco de pruebas y bueno la guitarra ya quedó le ajustamos el brazo las cuerdas ya no están despegadas del brazo ya está también calibrado el puente y bueno las pastillas también tuvimos que hacer un ajuste aquí también lo que es nuestro tono tuvimos que hacerle un ajuste porque ya estaba como estaba como flojo sale entonces bueno vamos a escuchar qué tal los tonos listo pues ya quedó mientos banda nos estamos viendo próximos vídeos cuídense